...las codiciadas LTVD, llegaron de Guadalupe, en Cuacho Pago es el Gasper, esta noche los novatos ya nos están acompañando siempre contigo, la calidad de sonido estereo, Master Boy, vámosla. Vamos a empezar con este bonito tema, le vamos a pedir a los Warriors que nos regalen humo, que nos echen un chingo de humo, y que valen las luces, Master Boy. ¡Súbele, papi! ¡Súbele! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Ven a Master Boy, soy el Master Boy, soy el Master Boy! ¡Al grito de guerra! ¡El Internacional! ¡Lon, no, no, no! ¡Para Pato, su 13! ¡Horros, caras, 6! ¡Para León, Ches, Salimba! ¡Sop, apagache, chino! ¡Master Boy! ¡Eudo Morrito, paso hacia el mundo! ¡Vamos a Pato! ¡Para Mayim, Baraya! ¡López, vamos a Yoba! ¡Ey! ¡Pato, Master Boy! Master Boy... ¡El famoso Ludo! ¡El Mau! ¡El Morro sea unos 9-6 rating! ¡El Morro sea unos 6-6! ¡El Morroye de Jueles! ¡Toluca! Plasmos de Pancho Locos Buster Boy Barrio de la Moneda Llegaron los chicos locos Albievo PBC Para Mandora Daniel Alonso Para Mauri Chauva Toñeto Oye como te dice Buster Boy Para Michelado Eric San Felipe de Progreso Buster Boy Buster Boy Buster Boy Panalitas Fantasca Alex David Para Guasol y Magin Bien con la remandadio Litu Borritas Alucinación Buster Boy El audio más mamalón Esa noche DJ Cielo Para Brutas Miranda Esa noche Para Buster Boy Es de pinche Ulises Buster Boy Buster Boy El informe customers Borrita para este mundo Famoso lawista Vaya famosa Vaya famosa Junso No, no, no Maj, ma, 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 ma Máster Boy La famosa Zeyla San Lorenzo Anthony Y dice Costa Boy E como aquí Máster Boy 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 Para Pequeños Solitarios Jandolitos Fantasma Oye, Oye, Iván, José Y el Máster Boy La famosa seita Bella y hermosa Como siempre San Juanes, al Tóxico Ya presente la tóxica Y sigue Máster Boy Jandolitos Fantasma Pequeños Solitarios 5, 5, 6 José Todos vamos a un 13 Santos, un 13 León, mi amor, Marlene San Pedrito Rifa Pancho 13 Jandolitos Fantasma Jandolitos Fantasma Jandolitos Fantasma Jandolitos El Niño Pérez Jandolitos El Audio Agoniza El Internacional No, no, no Máster Boy Máster Boy Máster Boy Máster Boy Bueno, queremos saludar a Máster Boy Máster Boy Santa Grifa Para los Banchos Locos El famoso Chores Ceci, Rata, Caguá, Maznico Príncipe Aventura Mi hermano Blas Mota No, 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 no Pablo Monse Mice Paragonza Mayip Máster Boy 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 Gracias por ver el video